Ahora vamos a pasar al siguiente tipo de gramática que tenemos que se corresponde con los lenguajes libres de contexto. Bien, primero que nada, un lenguaje libre de contexto es aquel que nos va a permitir realizar la representación de lenguajes, realizar la representación formal y la construcción formal de lenguajes de programación, a partir de los cuales nosotros podemos construir parcells, podemos construir intérpretes, etc. Veremos ya algunos ejemplos más claros que nos indican estos lenguajes libres de contexto, cómo los puedo utilizar, cómo puedo aplicarlos precisamente en el reconocimiento de estructuras de cadenas más largas de palabras. Entonces, bueno, estamos viendo los lenguajes libres de contexto. La gramática que le corresponde a los lenguajes libres de contexto, pues es esta gramática tipo 2, en donde nosotros vamos a ver la estructura de las gramáticas libres de contexto. En una gramática libre de contexto, igual que en una gramática regular, nosotros vamos a tener representada la gramática por una cuátrupla, que consiste del conjunto de contexto, que consiste del conjunto de los no terminales, este es un N, es un conjunto finito de no terminales, y T es el conjunto finito de símbolos terminales. Ok, veamos las reglas que son el conjunto P, que normalmente se incluyen en estas gramáticas, ¿no? La estructura de las reglas para las gramáticas libres de contexto, las vamos a ver, que del lado derecho, lado derecho de la regla, van a poder aparecer símbolos terminales y no terminales, en cualquier orden. De hecho, pueden aparecer solamente símbolos no terminales, entonces la reescritura es distinta que en un lenguaje regular. En el lenguaje regular, el lado derecho de las reglas permitía la aparición de los no terminales, pero tendrían que estar alineados a la derecha o alineados a la izquierda. Y aquí ya empezamos a ver unas variantes en las definiciones de las reglas. Otro punto importante que vamos a ver en este tipo de lenguajes es que aquí, en una gramática libre de contexto, sí tenemos la posibilidad de representar un A a la N, B a la N. Mientras que en las gramáticas regulares o en los lenguajes regulares, nosotros no podemos representar esta con una N con el mismo valor. Podemos tener alguno, por ejemplo, como este, pero no podemos tener uno con la misma N. Y eso tiene además toda una explicación. Ya veremos más adelante esta limitante del lenguaje regular, que además es el lenguaje con más restricciones que existe. En cuanto comenzamos nosotros a ver el tipo 2, que son las libres de contexto, vamos a poder observar que tenemos más posibilidades en la representación de lenguajes. Bien, aquí vamos a ver que también en las gramáticas libres de contexto, como ustedes ven, del lado derecho de las reglas aparecen combinaciones de terminales con no terminales. Y los no terminales pueden aparecer en medio, a la derecha, a la izquierda. Del lado izquierdo de las reglas sí deben de ser no terminales. Y del lado derecho, pues combinaciones. Vimos también que el concepto de libre de contexto nos permite saber que esta regla se aplica sin importar el contexto. A eso se refiere el libre de contexto. Es decir, la regla tiene una variabilidad mejor o mayor, de tal manera que el contexto ya es indistinto o es independiente. Existen para estas gramáticas, para todas de hecho, ok, pero aquí viene un ejemplo de lo que es un árbol de derivación. Y el árbol de derivación, como lo vimos la vez pasada, pues en sus nodos intermedios, en todos los nodos intermedios, nosotros vamos a encontrar todos los símbolos que son no terminales. Y en sus hojas o en sus ramas, en la parte más última del árbol, nosotros vamos a encontrar el conjunto de símbolos terminales. Estos símbolos terminales son precisamente aquellos con los cuales yo voy a construir palabras. Entonces aparecen en la parte inferior de todas las hojas de un árbol. Esta es una gramática libre de contexto. Eso lo podemos ver en la forma que tienen las reglas, ok. Aquí en esta parte, como ven en el lado derecho de las reglas, nosotros vemos que aparecen combinaciones de terminales con no terminales, sin que estén alineadas a la derecha o a la izquierda. Entonces, las derivaciones se hacen exactamente igual que como lo hemos estado haciendo con los otros tipos de gramáticas. Entonces, voy a partir por la primera que tiene ASA y lo voy a reemplazar por la misma A, A, S, A, A. Y así podemos seguir sucesivamente hasta que cambiemos por una usando la regla 2, 1, 2, 3 y 4, ok. Entonces, voy a usar ahora la regla 2, 1, 2, 3 y la B, 1, 2, 3, 4, la puedo cambiar usando la regla 4, solo por una B, A, 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 A. Ok, sí, sí habíamos visto ya este, el A a la 4, B a la 1, A a la 4. Y esta, vamos a comenzar por la primera que tenemos. Les voy a poner 1, 2, 3 y 4, ok. Entonces, voy a usando la primera que tiene un A, S, D y B. Voy a reemplazar la S utilizando la segunda regla que tiene una A y se mantiene la D, D, ok. Luego la A utilizando la 3, la regla 3 voy a poner que es B, A, C y las dos letras que tenemos, ok. Y finalmente tenemos esta, aplicando la 4, A, B, B, C, D, D. Esta ya es una palabra y tendríamos aquí un A a la 1, B a la 2, C a la 1 y B a la 2. Ok, vamos a hacer otra, ahora sí que encontrar el lenguaje aquí sí es importante. Entonces, si yo busco la palabra mínima que podemos construir, utilizo la regla 2 para comenzar, que tiene una A, y esta A la reemplazo con la A de la regla 4 y llegaríamos a B, C, ok. B, C, como palabra la más corta que puede existir. En la siguiente vamos a hacerla un poquito más larga para ver qué es lo que nosotros podemos producir y tratar de identificar el patrón, ok. Entonces, voy a reemplazar utilizando la 1. Vean, si reemplazo este con la regla 1 yo tendría otra vez un A, S, D, D y otras D, D, ok. Ahora voy a reemplazar utilizando la regla 2, tendríamos A, 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 A y 1, 2, 3, 4. Luego voy a utilizar la regla 3 y tendríamos A, A, B, A, C, D, D, D y B, 4D. Voy a usar de nuevo la regla 3 y tendríamos A, 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 B y con la regla 3 tendríamos B, A, C, ok. Y luego otra C, ok, porque aquí ya teníamos una y 4Ds, 1, 2, 3, 4. Y por último aplico la regla 4 y tendríamos A, A, B, B, la A la reemplazo por B, C y luego son 1, 2, C y 4, 1, 2, 3, 4Ds. Entonces, aquí ya vemos que hay una A a la 2, B a la 3, C a la 3 y B a la 4, B y C. También la podríamos ver, verdad, si nosotros queremos tratar de ir encontrando el patrón porque, a ver si esta si estuvo bien, nada más déjenme la reviso. A, la S la cambié por una A, B, D, S estaba bien, sí, y luego la A es con B, A, C y teníamos A y B, y luego esa A con B, C, verdad, A, B, B, C. Ah, es que aquí faltó una C, con razón le veo que algo estaba mal. Vean, aquí yo me equivoqué, perdón, la corrijo, es que aquí nos faltó algo. Aquí yo tenía A, A mayúscula de D, y voy a reemplazar la A utilizando la regla 3, ok, aquí uso la regla 3 para reemplazar, entonces me queda A, y luego la regla 3 me dice que es, por la A es una B, A, C, y luego D y B, que es lo que ya tenía. O sea, esta A la reemplazo por esto, ok, y entonces, esta A que está aquí, hasta abajo, permítanme, la última, esto tendría una A, B, y luego B, C, B, C es por la A, pero luego queda C, D y B. Entonces, ahí está, esto es, este, esta sí es la correcta, me faltaba una C, yo omití una C. Entonces, vamos a ir encontrando, esta es la palabra mínima, B, C, ok, B, C es el mínimo que yo voy a representar con esta, B, B, C, entonces, vean, tenemos B, C, B, C, y aquí hay una B, C, entonces, antes de B, C hay una A a la 2, B a la 2, C a la 2, y D a la 4, aquí, bueno, pues nada más está B, C, y aquí tenemos A a la 1, B a la 1, luego está esto, y luego está C a la 1, y D a la 2, ok. Hacemos una más, ya encontramos el patrón, pero para que vean el comportamiento que tiene la gramática. Entonces, voy a derivar un poquito más, más, este, más veces, pero voy a comenzar con la regla 2, ok. De acuerdo a la regla 2 tenemos esta A, y luego voy a utilizar la regla 3 varias veces, ok. Por la regla 3 tendríamos que esto se reemplaza con B, A, C, luego otra vez, B, B, A, C, y C. Luego, una más, tendríamos B, 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 A, C, C, y C. Y por último, aplicamos la regla 4, y tendríamos B, 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 y C, 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 y C. Esto nos da B a la 4, C a la 4, ok. Entonces, aquí vamos viendo que sí hay un comportamiento, ¿no? Nosotros vamos a tener siempre el mínimo, siempre sería esta B, C, ¿no? Pero ya vimos que B, C también puede crecer solito. O sea, podemos tener B a la N, C a la N, ok. Donde estas dos N siempre son iguales. O sea, puede ser 1, esta N puede ser 1, o esta N puede ser, este, hacia arriba, 2, 3. No puede ser 0, ok. N no puede ser 0 porque eliminaría la B y la C, y este siempre va a ser el mínimo que vamos a tener. Además, tenemos una A, y B, y C. Aquí le vamos a poner esta M, M, y M. Como ustedes se han dado cuenta, se repiten A a la 1, B a la 1, y C a la 1. Aquí tenemos A a la 2, B a la 2, C a la 2. Aquí no, este se corresponde con el B, C interno, ok. Y el otro que tenemos es la D4, ok. Esta D siempre va a ser el doble, esta D siempre va a aparecer como el doble de la C o de la B. Hagan de cuenta que es D a la 2 por M. Tenemos entonces este lenguaje de esta gramática, aquí lo tenemos, que es A a la N, B a la M, C a la M, D a la 2, N. Ya, claro, porque esta B y esta C siempre se repiten en el número. Ahora, el número, es que aquí ya lo marqué yo distinto. Veanlo, vamos a simplemente a corroborar aquí. Ay, ese me puso en este. B, C y C. Existe una B, C intermedia, pero aquí, por ejemplo, esto quedó A a la 2, B a la 3, B a la 3, B a la 3, B a la 4, se cumple perfectamente, ok. Pero la N, que es A a la N y la última, la de D a la 2, N, pudieran no existir, o sea, esas sí se cumplen. Vamos a verlo para este, que está aquí, que tenemos, bueno, esta está muy sencilla, esta sí la teníamos tal cual. Tenemos B a la 4 y C a la 4, son las M, son iguales, B a la 4, C a la 4, y en este caso la N fue 0, por eso no hay A ni D. Ahora, en este, que está acá, veamos, tenemos, esta es una A a la 1, B a la 2, C a la 2, y D, esta B ya no funcionó, ¿verdad? A la 2, ah, sí, es perfecto, sí, claro, porque es A a la N, N vale 1, entonces D es igual a N por 2, es 2, este es N por, perdón, es el doble de N, no N por 2, bueno, es lo mismo, pero es casi lo mismo. Es 2 veces N es 2 por 1, por eso es D a la 2, o sea, es correcto. Entonces, esta es la representación, andábamos más o menos cerca, aquí este y este se representan con la misma, y estos dos, este es D, siempre es el doble de las A, ¿no?, que tenemos aquí, D siempre es el doble de las A. Y las C, pues sí, se juntan con las Cs y con las Bs, ¿ok? Para este siguiente ejercicio, nosotros vamos a también tratar de encontrar el lenguaje que genera esta gramática. Entonces, voy a enumerar las reglas para tenerlas más claras a la hora de que las aplicamos. Como ven, vamos a ver primero cuál es el reemplazo mínimo posible que hay, y aquí como hay dos S, vamos a tener dos, ¿ok? Entonces, para el primero tenemos 0, A, 0. Aplicando la regla 5, me queda 0, 0, como la palabra, una de las palabras más pequeñas que puedo representar. Si aplico la regla 2, y tenemos 1, A, 1, y aplico nuevamente la regla 5, este es un vacío, ¿ok? Esto que reemplazamos es con un vacío. Cuando yo reemplazo con un vacío, pues desaparece el símbolo no terminal. Entonces, nosotros podemos tener como cadenas mínimas de representación el 0, 0 y el 1, 1. Ahora, vamos a derivarla un poquito más para ver entonces cómo se comporta esta gramática. Comienzo con el 0, A, 0. Y ahora sí voy a aplicar la regla 3. Por la regla 3, nosotros tendríamos 0, 0, A y 0. Aplico la regla 4, por ejemplo, y tendríamos 0, 0, 1, A, 0. ¿Ok? Y luego, sí, y luego aplico la regla 5 y me quedaría 0, 0, 1, 0. Esta es una palabra posible para esta gramática. Vamos a comenzar también con la segunda regla y tenemos 1, A, 1. Si yo reemplazo esta con la 3, pongo la regla 3, aquí le voy a marcar. Entonces, me queda 1, 0, A, 1. Y si yo vuelvo a reemplazar con el 3, me quedaría 1, 0, luego 0, A y luego el 1. Si ahora aplico la regla 4, entonces tendría yo 1, 0, 0, 1, A y un 1. Y si finalmente aplico la regla 5, entonces tendría yo un 1, 0, 0, 1, vacío 1. Y esta es otra palabra aceptada por esta gramática. Hacemos 1 más y vemos el resultado del lenguaje que me representa. Aquí vamos a comenzar con la regla, la primera, 0. Entonces, voy a aplicar la regla 1, perdón, la regla 3, aquí, 0, y luego por la regla 3 es 0, A, 0. Y luego aplico otra vez la regla 3, haciendo más o menos lo mismo que hicimos en la anterior. Es 0, 0, 0, 0, A, 0. Y una última vez la regla 3 y nos queda 0, 0, 0, 0, A, 0. Y entonces esta le vamos a aplicar ahora sí la regla 5 y nos quedarían 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, esta es otra palabra aceptada. Bueno, en términos generales, lo que podemos encontrar como un comportamiento, por lo pronto, dado que estos dos inicios son los únicos que tenemos, solo tenemos la opción de comenzar con el 0 y terminar con el 0, comenzar con el 1 y terminar con el 1. Por cualquiera de las dos formas que empecemos, nosotros vamos a encontrar cadenas que si comienzan en 0, terminan en 0, si comienzan en 0, terminan en 0, si comienzan en 1, terminan en 1. Bueno, vamos a ponerlo aquí, nada más. Entonces, esto se puede identificar más o menos pronto, revisando las reglas con las que se inicia. Dado que estas dos reglas que tenemos aquí, pues son las únicas, podemos ver que el formato nos indica que estas palabras solamente van a crecer por en medio con los reemplazos. Los reemplazos están a reemplazar con 0 y algo más, o a reemplazar con 1, o a reemplazar con el vacío. Entonces, solamente van a poder crecer por en medio. Ya están dadas las cadenas de los símbolos a los extremos. Entonces, ahí está, ¿no? Esta definición del lenguaje, que es el conjunto de palabras que comienzan y terminan con el mismo símbolo. Este es este tipo de lenguaje que nos permite ver cuando una gramática es de un nivel mayor que el de un lenguaje regular, ¿ok? Porque aquí vamos a ver los crecimientos son idénticos. Nosotros veremos más adelante eso del a la n de a la n. Y además son solamente dos eses. Entonces, nosotros tenemos una producción así, A, S, B. Y la única forma como esto va a crecer es por en medio. Entonces, si queremos, podemos seguir aplicando la regla. Vamos a poner que esta es la 1 y esta es la 2. Aplico la regla 1 y tendré yo A, A, S, B, B. Nuevamente vuelvo a aplicar la regla 1 y tendré yo A, 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 S, B, B, B. Y si finalmente aplico la regla 2, entonces tengo A, 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 AB y luego B, B y B. Y esto me da un A a la 4, B a la 4, ¿sí? La mínima es una cosa importante de ver cuál es la mínima, ¿no? Que tenemos para representar este lenguaje. Esta gramática tendríamos A, B utilizando solo la regla 2. Y una siguiente mínima es con la regla 1 y 2 tendríamos un reemplazo de A, S, B y finalmente de A, A, B, B. Pero la mínima está así. Entonces, si tuviéramos, no sé, una S con un vacío, entonces sí podríamos estar hablando de que se acepta la palabra vacía. Pero no, aquí debe de ser el lenguaje de esta gramática el conjunto de A a la N, B a la N, tal que N es mayor o igual con 1. ¿Por qué con 1? Porque al menos hay el 1, o sea, al menos aparece una A y una B. Entonces, y de ahí, pues el crecimiento es infinito y el crecimiento además es de 1 en 1. ¿Ok? Entonces, esto está sencillo. Este es un lenguaje libre de contexto y es uno de los ejemplos clásicos que nosotros vamos a encontrar. Bueno, aquí ya podemos ver que el símbolo vacío con 1 de inicio me indica que este puede, es un, tiene, en una máquina, ¿no? Tiene un estado terminal e inicial, ¿no? O sea, acepta la palabra vacía. Pero voy a ponerle números, entonces, a las reglas para ver cómo las vamos a ir aplicando. Entonces, voy a comenzar con la primera que está un poquito más, más larga. Tenemos aquí una A, B, S, C y B. Entonces, voy a reemplazar utilizando la regla 3 sobre el no terminal B. ¿Ok? Aquí tendríamos A, B, S, C, B, B. ¿Ok? Y luego voy a reemplazar utilizando la regla 4 y nos quedaría A, B, S, C, B, B. Y luego, pues, utilizando exclusivamente la regla 2, ya puedo quedarme con una A, B, vacío y luego C, B y B. Esta ya es una palabra aceptada. Para la que sigue, vamos a probar de nuevo con A, B, S, C, B. Luego, esta S voy a aplicar de nuevo en la regla 1. ¿Ok? Para ver cómo crece. A, B. Luego va A, B, S, C, B y luego C, B. ¿Ok? Y ahora voy a aplicar la regla 3 y reemplazo la primera B y tendríamos A, B, A, B, S, C y la B que estoy reemplazando con la regla 3 quedaría como B, B y luego ya sigue C, B. ¿Ok? Ahora voy a aplicar la regla 4 sobre la primera B y tendríamos A, B, A, B, S, C, B, B, C, B. Aplico de nuevo la regla 4 sobre la última B y tendríamos A, B, A, B, S, C, B, B, C y B. Y por último aplico la regla 2 para desaparecer la S y tendríamos A, B, A, B, C, B, B, C, B como palabra aceptada. ¿Ok? Bien, este, esta les voy a pedir de tarea para que ya lo vayan ustedes haciendo, practicando. van a derivar 5 palabras y describir el lenguaje. Entonces, bueno, de favor anótenlas, de todas formas ahorita se las mando. Este es así como un ejercicio adicional con esta gramática. Van a tener una tarea para esta sección de las gramáticas libres de contexto, un poquito más compleja, más interesante, además, y va a ser una sola. Pero, este, necesito que vayan haciendo este ejemplo. Este ejemplo también está muy, muy interesante. Ustedes le van a, lo van a trabajar un poquito más. Este se los dejo ahí tantito para que lo copien, por favor. Entonces, vamos a hacer este. Este está, este, muy bueno, está muy sencillo. Y comienzo numerando las reglas a esta. Bien, quiero que observen cómo en esta gramática nuevamente tenemos todos los reemplazos que vayan a ver están por en medio, ¿no? Y también vean cómo todos son reglas de inicio. Entonces, en todos los casos, ustedes pueden tomar la que quieran. La mínima de todas, de acuerdo a las reglas que hay, pues sería simplemente la primera, que es la que tiene el cero, ¿ok? El cero es como la palabra mínima que pueden representar con esta gramática. Entonces, vamos a partir de la dos. Vamos a ver qué hacemos. De las dos, de las doces, tenemos cero, ese cero. Utilizamos la tres, por ejemplo. Y tenemos cero y luego con la tres, cero, ese uno y luego cero, ¿ok? Luego, pues podemos aplicar la cuatro a esta, ese, y nos quedaría cero, cero. Y luego, uno, ese cero, con la cuatro, y luego uno, cero. Y finalmente, puedo aplicar aquí para salir, pues hay que aplicar la uno, ¿ok? Entonces, tendríamos con la uno, tendríamos un cero, cero, uno, cero, cero, uno, cero, ¿ok? Así quedó, ¿no? Esta es cero, cero, uno, y luego cero, uno, cero. Esta es una palabra aceptada, sí. Luego, vamos a poner el... Vamos a suponer que comenzamos con la regla tres, que también es de inicio. Entonces, utilizando la regla tres, tenemos cero, ese uno, y si aplicamos la cuatro, tendríamos cero, y luego uno, ese uno, y luego un uno, ¿ok? Luego, aplico la cinco, que no la hemos usado. Con la cinco, tendríamos el cero, uno, y luego uno, ese uno, y luego uno, uno. Y si aplico, ahora sí, la uno, para finalizar, tendríamos un cero, uno, uno, luego cero, y luego un uno, uno, uno. Como otra palabra aceptada. Bueno, aquí lo que encontramos, sobre todo a partir de la mínima, es que todas las palabras van a tener al menos un cero. En medio, vean, aquí siempre va a aparecer un cero a la mitad. Hacia los lados, pues va a haber una misma cantidad de símbolos. No los mismos, de hecho, pueden venir como que en cualquier forma, pero este pudiéramos decir que es un lenguaje que tiene palabras. La palabra mínima siempre es cero, pero en todos los casos vamos a encontrar un cero a la mitad. Entonces, para definirlo, podríamos ponerlo que el lenguaje de esta gramática es el conjunto de todas las palabras, tal que W tiene, ah, eso sí, esto, a ver, bueno, lo ponemos así. Tiene un cero en medio o a la mitad de la palabra y W es impar. El número de caracteres que tiene W es impar, o el número de símbolos, ¿sí? Si ven, como siempre aparece un cero, aquí tenemos tres y tres, pues son siete, igual acá. Ahora, vamos a ver qué pasaría si yo pongo, siempre va a ser impar. ¿Por qué? Porque el crecimiento que tienen estas reglas, ¿sí? Tenemos en el crecimiento siempre son dos, 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 y la de en medio es reemplazable nuevamente por otros dos. Al final, el hecho de que la única salida sea con este cero y que va a aparecer a la mitad, la hace impar, ¿ok? Entonces, W tiene un cero a la mitad de la palabra y el número de caracteres que tiene W es impar. Le voy a poner números de reglas, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Aquí, bueno, podemos empezar por la uno o por la dos solamente. Entonces, aplicando la uno, nosotros tenemos cero a. Si yo quiero reemplazar la a con la tres, utilizando la regla tres, voy a tener cero, cero, s. Y luego, pues la s solamente la puedo reemplazar con la uno o con la dos. Entonces, tendríamos un cero, cero. Usando la uno, este es un cero a. Y luego, vamos a suponer que aplico la regla cuatro. Y para la regla cuatro tendríamos cero, 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 uno, s. Y vamos a aplicar la regla dos. Aplicando la dos tendríamos cero, 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 uno y uno como palabra aceptada, ¿ok? Hacemos otra derivación. Y la derivación mínima, pues es el uno. O sea, la palabra mínima que me va a aceptar este lenguaje, esta gramática, es el uno exclusivamente. Entonces, para esta, vamos a aplicar otra que siempre va a ser la otra opción que tenemos de comenzar, cero y a. Esta cero y a la reemplazamos con, si utilizamos el cinco, vean, la regla cinco. Sacamos la otra mínima, que es la a reemplazada por vacío, me queda cero, como la palabra mínima. Entonces, ya vamos viendo que este lenguaje de esta gramática, de entrada, tiene vacío, no, vacío no, perdón. Tiene el cero y el uno. No, el vacío no lo tiene como opción. Tiene el cero y el uno. Y luego, ¿qué otras cosas, no? Ahí es donde está. Vamos a desarrollar otra para ver una un poquito más larga. Comenzando con la uno, cero, a. Si yo aplico la regla tres para reemplazarla, tendría cero. Cero, cero, s. Si yo aplico la regla dos para reemplazarla, ese me quedaría cero, cero, uno. Luego la otra, cero, a. Aplico la regla cuatro. Aquí apliqué la tres, ¿ok? Esta fue la tres. Aquí aplico la cuatro y me queda cero, uno, s. Y si aplico para esta la dos nuevamente, entonces me quedaría el cero, uno, uno como palabra aceptada. Bueno, este lenguaje, vean, una cosa que podemos ir observando de él, para este lenguaje, podemos tener el uno solamente y el cero, ¿no? Que ya los pusimos aquí, como las mínimas. Pero cuando no se utiliza la regla dos, cuando no se utiliza, entonces todas las palabras comienzan en cero. Todas. Y la parte final, bueno, pues pueden terminar en uno. Comienzan en cero. En este caso, como es posible, el uno solito está bien. Pero vean, las S están hacia la derecha, que esto pudiera ser también representado como un lenguaje regular, pero todos los reemplazos, como están hacia la derecha, entonces las salidas, una sería el vacío, que se nos da la posibilidad de cero, y la otra nos dan salidas con un uno, o crecimientos, ¿no? Las S pueden seguir creciendo, pero la salida siempre es eliminando la última A o con reemplazos en S. A ver, voy a correr otra más para ver. Para esta voy a empezar con el cero A y tratar de eliminarla de esa manera. Ahora voy a aplicar la regla tres. La regla tres tiene cero, cero, S. Luego la S yo la puedo reemplazar de nuevo con la uno. Y aquí tendríamos cero, 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 A. Y esta A la puedo reemplazar de nuevo con el tres. Entonces, aplicando el tres y el uno sucesivas veces. Vamos a bajar esto. Aplico la regla tres, entonces tendríamos cero, 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 S. Y esta S, si le ponemos la regla uno nuevamente, con esta uno, me quedaría cero, 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 A. Finalmente si aplico la regla cinco, entonces uno, dos, tres, cuatro, cinco. Esta es una salida posible. Una concatenación de ceros, cero a la N, sería posible aplicando las reglas tres y uno, tres y uno, tres y uno. Y una de unos solitos, a ver, vamos a tratar de sacar los unos. No va a ser posible porque no hay más que empezando con cero. Si yo quiero con unos infinitos no se puede porque la regla dos solamente va a sacar uno. Entonces, voy a poner cero, A, y aplicaría yo la regla cuatro. Vamos a ver con la cuatro. Me queda cero, uno, S. Y luego esta S, siempre tienen que entrar los ceros aquí. Cero, uno, uno. Solamente pueden terminar en uno, uno. Uno, uno. A ver, entonces aquí si aplicamos la uno otra vez, esta me va a dar cero, uno, cero, A. Y si aplico la cinco, entonces esto me da cero, uno, cero. Pues no, el uno infinito no va a ser posible con esta gramática. O sea, no existe el uno a la N. Existe la posibilidad de representar el cero, el uno, el cero a la N. Luego, cuálesquier combinación de ceros, unos, ceros. Y finalizando, si se puede terminar con algún uno, porque están a la derecha. Puede haber un cero, uno, uno, por ejemplo. O cualquier, los ceros adelante y detrás, esos siempre son posibles. O sea, se pueden representar todos los ceros aquí. ¡Gracias!